El presidente de España, Mariano Rajoy, ordenó el pasado viernes el cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Juanqueras y los 13 miembros del gobierno autónomo catalán. También anunció la disolución del Parlamento de Cataluña por haber declarado la independencia ante la desobediencia reiterada a la Constitución y por atentar gravemente contra el interés general. El presidente cesado de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y exmiembros de su gabinete viajaron este lunes a Bruselas, Bélgica, en donde de acuerdo con versiones extraoficiales, podrían solicitar asilo político o internacionalizar las acciones judiciales. El gobierno de España en su contra, al respecto el gobierno de Bélgica, tendrá que posicionarse en torno a las acusaciones contra Puigdemont. El grupo terrorista Estado Islámico volvió a amenazar con cometer atentados en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, en esta ocasión en un nuevo video que circuló en redes sociales, utilizó la imagen de Cristiano Ronaldo para señalar que perpetrará atentados en el evento deportivo y lo añadió a la lista de los futbolistas amenazados. Anteriormente ya había lanzado amenazas utilizando las figuras de Messi y Neymar. La temporada de lluvias de 2017 ha dejado en Guatemala 31 muertos, 26 heridos, 4 desaparecidos y más de 421 mil afectados y damnificados, informaron este lunes las autoridades de protección civil. Añadieron que este invierno ha sido el que ha golpeado más duro a Guatemala en los últimos 25 años.